...contento en esta etapa final de nuestra campaña, una campaña que hemos recorrido, en mi caso, en el caso de José, cada pueblo, cada barrio de la inmensa mayoría de las localidades de la provincia de Santa Fe, con mucha pero mucha expectativa para el domingo en todas las categorías, en la categoría de gobernador por supuesto, pero también en la categoría de diputado, la categoría de senadora para Virginia Caudanes, de Intendenta para Chuchi Molina y Silvi Cian para Concejal. Así que bueno, recorriendo y tratando de exprimir los últimos minutitos que nos quedan para hablar con todos los vecinos, vecinas de la provincia de Santa Fe, contarles nuestros programas, contarles nuestras propuestas y decirles que Santa Fe va a cambiar, que vamos a tener una provincia distinta y vamos a estar mucho pero mucho. Este es un barrio que llevamos en el corazón porque aquí hay mucha gente de trabajo, pero además aquí hicimos el jardín municipal, la escuela de trabajo, las mejoras en el espacio público y bueno, hay tantas cosas por hacer todavía, pero bueno, nuestro compromiso es con la capital, por eso integramos esta propuesta provincial pero con el corazón puesto también en la ciudad de Santa Fe, junto con Virginia, nuestra candidata senadora, y con Chuchi y Silvina que son el equipo de la ciudad de este compromiso con la capital. Creo que la ciudad merece después de 450 años una primera mujer intendenta y francamente creo que el domingo se define una elección muy importante, el domingo en la ciudad es un balotage, es jatón o soy yo, esa creo que es lo que tienen que saber los vecinos y vecinas de la ciudad. La verdad que estoy muy feliz recorriendo todos los barrios, invitándolos a todos los santafesinos a que vayan a votar el domingo, esta es una elección que define el futuro de nuestra ciudad, como yo estuve tanto tiempo con ustedes, ahora les pido que ustedes estén con nosotros, Santa Fe tiene que cambiar. Con muchas expectativas, más que expectativas, ganas de trabajar, algo que le falta al senador actual, no tiene ganas de trabajar, no trabajó, los proyectos de ley insuficientes, las gestiones con el gobierno provincial de su mismo color político, muy pobres, mucha capacidad de gestión en este equipo, mucha capacidad de trabajo de carácter y de capacidad de decisión, lo que hoy necesita el departamento, la capital para crecer.